La ciudadana Guadalupe Tadej Zavala, consejera presidenta electa, habrá de rendir la protesta de ley en su encargo, por lo que pido de la manera más atenta a todas y a todos ustedes ponerse de pie. Muchísimas gracias, secretaria. Protesto guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la ley general de instituciones y procedimientos electorales y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha encomendado y si no lo hiciera así, que el pueblo y la nación me lo demanden. Protesto. Gracias. 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 Gracias.